Ya llegó el talón, lejano desde otro parque Solamente para repartirles un poco de arte Está bien mi compadre, pero no has ganado Como pa' que hables, no sabes lo que hay detrás Como para estar en paz, loco yo entro al track Sé que te voy a ganar ¿Yo qué hago? Este es un pared de mi tío con dos tragos Con dos tragos, sigo rapeando, haciéndola de vago No tiene sintonía, algunos me conocen por la fe Y ya he perdido alegría Bueno, no me hables grueso Y yo sigo siendo el muchacho que era el subido de peso No sigo ileso por un tatuaje No me critiques el precio Yo no te hablo del tatuaje, te hablo de tu estilo Pero tranquilo, pierdas tu mensaje Que el de un discurso no está mal, eso está bien Pero veo a cuatro preocupados porque ya no hay tren Tu chatumare, espérate hasta el final Hay gente que quiere llegar hacia su casa Estás hablando como un triste marginal Por cosas como tú, es que aquí siempre pasa Cambio, es que aquí siempre pasa Entonces por dónde, si dices que CJL es tu casa Si tanto presume de que esta es tu plaza Mira, donde CJL y este pasa Con confianza hago lo que quiero Porque yo sé que estoy en condición De fe y alegría me ha hablado este huevón Pero para interrumpir te faltó educación Dale Tú lo hiciste cuando yo te di Así certero, yo soy así Soy un fucking wannabe Lo que me negaron, lo negaron a Jose Hill Y sigo así, rompiéndole en el beat Y tú me hablas de entradas a mí Si tú no eres un en sí Se vendieron como 250 para verme a mí Dale Si Jose Hill está cagada Jose Hill será bueno y se robaba miradas Hacía show y hasta tenía entradas Tú vas a seguir su camino Vete a vender tabas Que no sirve para la competencia Última Que tú tienes freestyle y no tienes esencia Yo soy el mejor porque yo soy el que te sentencia Entre tú y yo Hay demasiada diferencia ¡Tiempo! Dale, dale, dale Lo primero que fue real Lo primero que fue real, no Jurado Tres, dos, uno Dale, dale, Deido Réplica, pasa, dale, Eva